Eduardo Andrade se ubica en el ojo del huracán, tras celebrar su cumpleaños en Disney, donde sus detractores le piden que muestre quien lo acompaña en sus viajes. El animador no se queda callado y también rompe el misterio sobre su edad. Creo que quería hacer un cumpleaños diferente y por eso este año decidí pasarlo con mi familia, pasarlo con mi familia, con mi hermana que vive en España, con mi sobrinito. Vinieron también para acá, con mi mamá, con mi otra hermana y creo que ha sido algo súper lindo. Estuvimos ayer pasándolo en Disney y aunque no lo que era, fue mi propio regalo de cumpleaños, en el sentido de que yo le dije vamos, vamos a hacer este viaje especial y este es mi cumpleaños número 34. Entonces imagínate, voy a estar unos días más, el domingo por acá y de ahí ya regreso porque hay que trabajar, hay que pagar el viaje, amigo. Muchos de los fanáticos preguntaban con quién pasó Eduardo Andrade, se fue de viaje, cómo está su corazoncito. Muchas veces me preguntan con quién viajo, quién toma las fotos y tantas de esas mismas son con mi familia, son con mi familia. Entonces ahora estoy planeando otro viaje con unos primos míos, pero bueno, nadie tiene por qué saber quién toma las fotos o yo. Sabemos que te gusta mucho la familia, tienes en mente ya más adelante ya tener tus hijos propios y también recorrer el mundo entero con tus hijos. Bueno, eso es justamente un canguro por aquí, un canguro por allá, así que, pero bueno, mira, que sea lo que Dios quiera siempre y si se da, se da y si no se da, bueno, será porque así es el diseño de Dios. Entonces solamente nos toca esperar. ¿Cuál es tu mayor deseo que pediste ahora en tu cumpleaños? Mira, amigo, yo lo único que pido a la vida es salud, ¿sabes? Es salud porque con eso podemos hacer todo en la vida, podemos lograr nuestros sueños. El resto ya depende de nosotros. Seguir viajando con mi madre es algo que me apasiona, me gusta y que lo disfruto mucho, me gusta mucho porque, ¿sabes? Mi felicidad siempre ha sido la felicidad del resto y eso habla hasta de mi trabajo porque no hay nada que me alegre más que hacer sonreír a mi público también. Gracias por ver el video.